Velar por la seguridad de los menores a través de asesoramiento ante casos de vulneración de derechos es el objetivo de la Unidad de Atención y Protección de la Niñez y Adolescencia en Jucuarán, en Usulután, que está trabajando bajo ese fin. Nosotros trabajamos atendiendo denuncias sobre casos de vulneración de derechos. Nosotros damos la orientación a seguir mediante las instituciones correspondientes. También lo que hacemos es a veces hacer ferias de logros, con el CLD hacemos actividades con los niños, lúdicas, jugando, aprendiendo para que ellos puedan interactuar. De acuerdo a la edad, nosotros hacemos actividades para que ellos puedan aprender sobre sus derechos y sus deberes. Mencionó que aunque no se registran en gran cantidad las denuncias, siempre están en total disposición de apoyar a la población, dado que la vulneración de derechos en menores es un tema bastante crítico. Pues no es muy frecuente, pero sí se dan casos, ¿verdad? Y pues ahí estoy yo, ¿verdad? Para ayudarles y explicarles, ¿verdad? El proceso a seguir. Y ya después queda en manos de las autoridades correspondientes, ¿verdad? En este caso, con la PINA. Agregar que como unidad también desarrollan actividades que les permiten a los menores conocer sobre sus derechos y deberes para evitar su vulneración. Pues esto nos ayuda, ¿verdad? A que ellos despierten, ¿verdad? Ante cualquier caso de que los puedan vulnerar, ¿verdad? Que ellos sepan de que no es correcto que los toquen, ¿verdad? Que no es correcto tampoco ellos faltarle respeto a los adultos, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Un montón de derechos, por ejemplo, a la educación, ¿verdad? Que ellos tienen que asistir a los centros escolares obligatoriamente, ¿verdad? Porque tienen que estudiar, tienen que formarse, ¿verdad? Para ser mejores humanos y pues para ser buenos ciudadanos también, ¿verdad? Con imágenes y edición de Guillermo Águila, informó para TVO Noticias, Cindy Asensio.